Gracias, Emiliana. Aquí en la mesa del poder de la información, vamos a brindarle primero información, pero antes de todo salimos a exteriores, mi querida Alicia. Claro que sí, a esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con Jorge Salazar, quien se encuentra en las dependencias del registro civil, allí donde se genera la noticia. Adelante, Jorgito. Buenos días, te escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Les comento, estoy ubicado en las instalaciones del registro civil de PECA, en el noroeste de Guayaquil, para recordarles que a partir de este lunes, en todas las dependencias del registro civil, para poder obtener su cédula de identidad y su pasaporte, tiene que agendar una cita, obtener un turno por internet. Ya no es como habitualmente acostumbrábamos a realizar, de llegar a estas instalaciones, recién a preguntar cuánto debo cancelar, qué otros documentos de repente necesito, qué otros requisitos debo cumplir. Ahora, el registro civil, para evitar el tema de los denominados tramitadores, las largas filas y otras anomalías, ha decidido que para obtener estos documentos, las personas obligatoriamente tengan que ingresar a la página de internet del registro civil. Me encuentro junto a Fernando Alviar, él es director nacional del registro civil, a quien le consultamos. ¿Cómo así esta iniciativa? ¿Qué lo llevó a ustedes a tomar esta decisión? ¿Y cuál es el efecto que han obtenido hasta ahora? Claro, a ver, nosotros como gobierno nacional tenemos una meta clarísima y es que el ciudadano se tiene que volver el centro de nuestra gestión. Cuando nosotros llegamos encontramos un registro civil realmente desbordado, las filas copaban, daban vueltas en todas las ciudades del país. Entonces, lo primero que hicimos fue extender horarios, pero no nos podíamos quedar ahí. Necesitábamos ordenar y organizar la demanda, que es lo que hemos hecho, y eliminar a este famoso tramitador que viene, es un problema de muchísimos años. Entonces, lo que hicimos ahora es que el usuario entra a la página web del registro civil, entra a la agencia virtual, crea a su usuario con un perfil que está personalizado con el número de cédula. Es decir, no pueden sacar un turno sin haber creado un perfil con su número de cédula. Luego escoge qué trámite desea realizar, si es cédula o pasaporte, y luego se le despliega una orden de pago. Esta orden de pago puede ser pagada desde la comodidad de su casa, con tarjeta de crédito o débito, o puede acercarse a una agencia bancaria también para realizar este pago. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen conocimiento en el manejo de Internet o teléfonos celulares inteligentes o computadoras? Claro. A ver, para las personas de tercera edad, personas en estado de vulnerabilidad y niños hasta dos años, no necesitan ni siquiera agendarse. Los atendemos en módulos preferenciales. Y para las personas que no tengan acceso a Internet o que no sepan cómo manejar una página web, en todas las oficinas del registro civil donde tengamos sistema de turnos, el usuario podrá acercarse y personal mismo del registro civil sin ningún tipo de costo los ayudará hasta el agendamiento del turno. ¿Ya tienen resultados? Ya tenemos resultados. Tenemos más de 70.000 turnos agendados a nivel nacional, 50 en un mes. En un mes. Nosotros iniciamos esto en las tres agencias más grandes del país el 1 de septiembre. Hoy día ya estamos replicándolo a nivel nacional en las 40 agencias más grandes. Con esto, estas 40 agencias atienden al 70% de la ciudadanía a nivel nacional. Y en las más pequeñas nos vamos a mantener porque no tienen una demanda tal como para generar sistema de turnos. Sin embargo, lo iremos aumentando si es necesario. Listo. Solamente para despejar una duda. ¿El trámite se lo puede realizar a cualquier hora del día o en horarios laborables? La página está habilitada las 24 horas del día, los 365 días a la semana. Si es que hace el pago por tarjeta de crédito puede pagar en ese mismo momento y si no, si tiene que esperar que la agencia abra para poder realizar. Buen trabajo, director. Muchas gracias. Pasé bien. ¿A ustedes les tocó agendar por internet el turno o acá lo ayudaron? Aquí nos ayudaron. Aquí nos ayudaron. Yo creo que no sé que usted mismo, cuéntenme. Porque venimos hoy directamente a sacar acá y nos encontramos con nosotros. Ah, desconocida del temita. Conocíamos del tema. Igual también es un poco complicado entrar a internet, abrir la página. Sí, sí, muy complicado. ¿Y dónde tienen que ayudarlo? Ah, obvio. Sí, sí, es verdad. O sea, como ahora los niños están lejos, digamos mis hijas están lejos, entonces yo nomás, entonces me vine directamente acá y aquí. Gracias a Dios nos ayudaron aquí igual. Muchas gracias. Bueno, como vemos, la atención fluye. Sí, hay un cambio de promedio con miras a eliminar a los tramitadores y las columnas, pero muchas personas no tienen conocimiento de cómo manejar estas páginas. No tienen acceso a internet, no tienen computadoras. Ellas pueden venir. Las personas con estos problemas pueden venir a las dependencias que acá los van a asesorar y los van a ayudar. Para que puedan agendar su cita y sacar su cédula de identidad y su pasaporte. Me despido. Buenos días. Gracias a Jorge Salazar por ese informe. Y tal como le decía el director nacional de Registro Civil, Fernando Alvera, es un llamado al orden. No para evitar este tipo de congestionamiento, de que las personas llegan a hacer colas, que no saben qué es lo que tienen que hacer. Pueden hacerlo a través de las páginas o el portal web de Registro Civil. Pueden sacar su turno. Tiene las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Va a estar habilitado para que usted pueda sacar su cédula o también pueda habilitar su protocolo. Sobre todo porque todavía la pandemia no ha terminado. No, realmente. Entonces, al sacar tu agenda o tu cita vía online, evitas aglomeraciones y también evitas así contraer la variante Delta. ¡Gracias por ver el video!